Hola amigos, me da gusto saludarles aquí en Paro Político de Crisol de San Felipe, bueno en una grabación más que estamos haciendo en directo a través de Youtube, y bueno pues usted sabe esto se postea en Twitter, en Facebook, en el propio canal de Youtube y también en la página de Crisol de San Felipe, bueno pues mire pues ha estado flojón a la semana en cuanto a lo informativo, están ahí las cosas como algo calmadas pues yo creo preludio de lo que ya se viene el mes que entra de toda la intensidad política y bueno pues están acomodando ahí las cosas, y bueno en este sentido fije usted que nos parece muy desafortunada la campaña publicitaria que ha iniciado el gobierno del estado en el sentido de decirle lo obvio a la gente, empezamos a escuchar en la radio, me llamó la atención que una voz de mujer decía de que los políticos cuando están en campaña pues que son muy atentos, muy amigables por decirlo menos por decirlo de la mejor manera y bueno pues resulta ser que dice que ya una vez que son gobernantes nomás nos están presumiendo lo que es su obligación a hacer digo dicho de otro modo pero bueno es lo que se entiende y bueno lo vemos en la prensa lo vemos en anuncios espectaculares lo vemos por todos lados esta campaña del gobierno del estado pese a que pues recién el año pasado es decir el mes pasado había una campaña de que BC nos una os una nos una esta campaña que traían que al inicio de año juntos cumplimos o algo así cambió ahí su estrategia de propaganda del gobierno del estado y ahora salen con este asunto que le digo que nos están diciendo lo obvio que es obligación de ellos de los gobernantes rendir resultados y bueno pues también informarlo a través de sistemas propagandísticos que en sí se le da una connotación peyorativa se le señala con índice de fuego cuando son cosas que incluso están contempladas en la misma ley que rige el gasto público entonces pues es una suerte de puritanismo que se está haciendo ahí en gobierno del estado porque contradictoriamente dice este no pues que los 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 gobiernos estamos para servir y esa es nuestra razón de ser y en el gobierno de Baja California hemos hecho esto de esto y aquello y que tantos millones para acá y tantos millones para allá es decir la famosa danza de los de los millones y bueno en ese sentido uno se queda pensando bueno pues no que no me ibas a presumir lo que es tu obligación a hacer entonces pues esto se convierte realmente en una realmente en una campaña publicitaria muy desangelada por un lado una campaña publicitaria poco efectiva porque se les va a revertir y ahora pues ahora que venga la el proceso electoral con que cara van a poder tratar de ensalzar o o destacar la obra pública del gobierno del estado o la que se hubiera hecho en el gobierno anterior federal no sé la construcción de alguna carretera la construcción de alguna obra de electrificación y así con que cara si ellos nos están diciendo que no es válido que los políticos estén cacaraqueando el juego como localmente se le conoce entonces pues es una campaña publicitaria muy desafortunada en que no le encuentra uno ni pies ni cabeza ni a qué atenerse porque va dirigida a que el gobierno no diga lo que ha hecho o lo que para su juicio está bien hecho entonces pues son estas cosas que se dan en el ámbito y en el fragor ya de una contienda electoral que se reatoja muy fuerte muy competida primero al interior de los partidos ya usted todo lo que sucede con este Sergio Tolento y que bueno pues se había dicho que ya era un candidato de unidad se convocó a una conferencia de prensa Paco Rueda y otros ahí que estaban que levantaron la mano dijeron que ya ellos iban a ceder el pues el lugar se lo iban a ceder a Sergio Tolento y ahora resulta que pues tal vez ahí vaya el ex senador y ex presidente municipal de Mexicali Jaime Díaz que busque registrarse en la convención y bueno competir entonces y lo mismo social interior del PRI donde pues todo el mundo dicen unos que este si es el bueno este es el malo este si este no y hay pues mucha mucha convulsión al interior de los partidos y bueno finalmente ya a mediados del mes entrante de febrero pues ya se despejarán incógnitas pero todo este preparativo publicitario del gobierno del estado pues da cuenta así como que la cosa va a estar dura y bueno confirmo una vez más el nerviosismo que hay al interior del PAN porque las cosas no le están favoreciendo del todo entonces pues se trata de una campaña publicitaria la verdad muy pero muy poco afortunada le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós gracias